Hola, ¿es la una, profe? Buenas tardes, clase. No es la una, son las seco. Sí, es la una. Hoy te enseño cómo decir las horas y cognaciones de palabras. No me gusta el español, no lo necesito. Español es bueno. Me enferma. ¿Qué hora es? Es la una. No. Sí. Son las dos y media. Sí, la una. No, son las dos y media. Ok. Dilo. Son las dos y media. Bien. ¿Qué hora es? Son las dos y media. No, son las seis y media. Ok, David. Este es un reloj. Y se mueve. No, no me gusta esta clase. Ay, pobrecito. Mi papi dice que no necesito esta clase. Mi papi no tiene un trabajo. Esta clase es muy difícil. Sí. Ay, qué mal. Quiero que nombres lo que estás en estas fotos. ¿Foto? ¿En serio? ¿Foto? No, en la foto. No el objeto en la pared. En la foto. No sé. Libro. Árbol. Está bien. Mejor hacemos conjugaciones. ¿Qué es eso? Conjugaciones. ¿Eh? Conjugaciones, ¿tú sabes? Y los pronombres, yo, tú, él, ella, ellos, ella, nosotros, a nosotros, ustedes. No sé. ¿Cómo es la palabra? Tira. No sé. No sé. Cortas las últimas dos palabras y la. Bien palabras por. O. As. A. Amos. Ais. Y a. Des. Oro. Conjugar. En verbo. Tira. Ok. Ok. Um. tirar o perro perros ellos tiras nosotros tiras y 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